Bueno, hoy vamos a comenzar con el dimensionamiento de la electrobomba para la producción de los cultivos sin sistema hidropónico. Específicamente vamos a hablar del sistema recirculante para producción de lechuga, rúcula y todas las hortalizas de hoja. Pues igual para las hortalizas de fruto también se realiza de la misma manera. Pero como hoy te digo, nos vamos a centrar aquí. Pues cuando tú tienes en el mercado varias electrobombas, puedes escoger de una gran variabilidad de acuerdo a la tamaño de tu producción, los números de tubos de cultivo que tú vayas implementando. Y seguramente en el mercado tú vas a encontrar electrobombas que son de presión, que se llaman así porque son capaces de elevar grandes alturas, pero poco caudal de agua, 40 litros por minuto y puede elevar hasta 40 metros de altura. O una electrobomba que es de gran caudal pero eleva poca altura. Entonces, ¿cuál escoger? ¿En qué momento? Eso es lo que hoy vas a aprender en estas presentaciones. Y al menos vas a tener una idea clara para poder escoger una electrobomba y garantizar una buena oxigenación de tus cultivos, el sistema radicular y puedas tener la producción que tú estás esperando. Pues vayamos al tema, pues la electrobomba es el motor que impulsa la solución nutritiva desde el reservorio hacia los tubos de cultivo donde las plantas se van nutriendo de los nutrientes que tiene y también va absorbiendo el agua que necesitan para su desarrollo. Ese es un elemento sumamente muy esencial. Depende de varios modelos, pues si tú tienes acá, es una electrobomba de gran caudal, más o menos son de, se llama esta empresa Ecofresh, está en La Paz, Bolivia. Pues es una electrobomba más de 250 litros por minuto, pero tiene, ¿por qué se instaló? Porque tiene unas ventajas al momento de instalarlo y luego vayamos viendo. Bueno, si tú tienes, esta es una bancada de producción que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 tubos que forman una bancada o una nave de un sistema de producción de lechuga en sistema metropónico. Tú puedes hacerlo hasta 10 tubos, podrías incrementarlo acá, sería una bancada de 10 tubos. Yo creo que más de 10 tubos ya es bastante largo en caso de la lechuga. Pues para rúcula puedes hacer hasta 18, hasta 20 tubos, pues es mucho más distancia de 10 centímetros. El tema de la lechuga es 20 centímetros, debería, tiene que existir para una producción comercial. En rúcula hasta 10, hasta 15 centímetros, tranquilamente da las separaciones. Bueno, regresando al tema, este es un dato que yo voy siguiendo y te comparto. Es una, esa fuente lo obtuve de doctor Barcelos de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Bueno, y sí funciona, ¿no? Entonces, para grandes rasgos, a grandes rasgos, en la tubería de succión, en la tubería donde va aspirando, o sea, donde chupa a la solución nutritiva la electrobomba, lo más aceptable es que exista una velocidad de 0.6 hasta 1.1 metros por segundo. Mientras que en la tubería de impulsión, en esta parte, pues aquí tiene una bifurcación que regresa a una parte de la solución nutritiva y se oxigena porque es una electrobomba de gran caudal. Conviene muchas veces poner una electrobomba de gran caudal para que pueda oxigenar la solución nutritiva. Bueno, y lo más importante, lo más importante es cuando la tubería de succión, de donde chupa o donde succiona, donde va absorbiendo la solución nutritiva la electrobomba, tiene que ser un diámetro mucho mayor. Aquí es una pulgada con un cuarto, una pulgada con un cuarto, y la impulsión solamente es de una pulgada. Pero eso también tiene ciertas limitaciones, porque yo lo pondría máximo hasta 4 bancadas o 40 tubos de una pulgada me rinde bastante bien. Pero si ya tengo 50 tubos, 60 tubos, esto tendrá también que ser por lo menos de una pulgada y media. Una pulgada y media, una pulgada más media pulgada. Sería más o menos como 75 milímetros, o no. A ver, una pulgada es 25 centímetros redondeando, más 12.5, casi sería como 37.5 milímetros de diámetro nominal. Bueno, vayamos viendo, y lo más adecuado también que sea ahí la velocidad, que es aceptable de 1.2 hasta 2 metros por segundo, y sin embargo tiene unas velocidades como media, mínima o un límite máximo, pues según las recomendaciones. Bueno, vayamos viendo, y ahora la parte más importante, cuando tiene que llegar a los tubos de cultivo, cuánto de agua tiene que llegarlo. En caso de la lechuga, pues a cada tubo debería llegar por lo menos de 2 a 4 litros por minuto, por cada tubo. Aquí igual, de 2 a 4 litros por cada minuto. Vamos a trabajar con un límite inferior, ¿ok? 2 litros por minuto. 2 litros por minuto. Así, a los 8 tubos tiene que llegar 2 litros. Bueno, a todos. Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aquí debería haber por lo menos 16 litros por minuto, debería entrar. Sería como el caudal teórico, ¿no? Teórico, porque luego vamos a llevar a lo que es real. 12. Aumentémoslo 2 tubos más para que sean 10. Entonces, 10 se van a hacerlo. Sería, si son 2 tubos más, pondríamos a los costados, tendríamos 18, 20 litros por minuto como un caudal teórico, ¿no? Lo que debería llegar, pero a eso vamos a incrementar unas pérdidas que se llaman pérdidas continuas debido a... A ver, aquí te lo voy a mostrarlo. Bueno, aquí, ¿no? Entonces, es eso lo que significa, ¿no? 2 a 4 litros por minuto a cada tubo de cultivo. En caso de plántulas pequeñas, es medio litro, pues, está suficiente. En caso de tomate, como pimiento, todos ellos, sería como 3 a 5 litros, cifra en canales de cultivo. Bueno, como bien te decía, tienes que incrementar de 20 a un 30... Hasta un 40%, pues, aquí me falta un dato. Hasta un 40% tienes que incrementar sobre el caudal teórico. Entonces, dijimos, no van a ser 8 tubos, van a ser 10 tubos. Si son 10 tubos, 10 por 2, 20 litros. 20. Ahora, a ellos 20, 20 litros... Bueno, si 20 litros por minuto a cada tubo, más un término medio, lo vamos a agarrar entre 20 y 40, pues, un 30%. Más un 30%, pues, tendríamos, en este caso, el 20% de 30, pues, lo voy a sacar en mi calculadora. A 20, 0.30 por 20, son 6 litros. Entonces, a ese tubo de cultivo, a los 10 tubos, debería entrar, o por lo menos, 26 litros por minuto de caudal. Eso sería como el caudal real que debería expulsar la electrobomba. Pero, sin embargo, pues, no lo vamos a trabajar solamente para los... Aquí, esto es una producción, ya más o menos comercial, de 600 metros cuadrados. Y cada color, cada cuatro naves, cada... este nave tiene 10 tubos, ¿no? 10 tubos, 10 tubos, 10 y 10. Total, tienes acá 40 tubos, ¿no? Entonces, 40 tubos. Y dijimos que tiene que entrar a cada tubo 2 a 4 litros por minuto. Vamos a poner por 2. 2 litros por minuto por tubo. Bueno, así sería la unidad completa. Tendrías 80 litros por minuto. Más un 30% debido a las pérdidas que se generan debido a la rugosidad interna del material, del politubo que estás usando, o el PVC de alta precio, esquema 40. Y más los accesorios, los codos, los T's, las uniones niple, unión universal, válvula de pie. Todos ellos te van a generar pérdida. Entonces, el 30% sería acá. 80 litros por minuto más el 30% de 80. 80 por 0.3 sale 24 litros por minuto. Entonces, eso es el 30% de 80 litros. Ahí tendríamos, estoy escribiendo medio raro porque mi pantalla no está apoyándose, por eso este chocos mil letras, sería 104 litros por minuto. Eso sería el caudal real, lo que realmente debería botar la electrobomba. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ir al mercado y buscar una electrobomba que tenga esa capacidad de bombear. Ahora, también puedes calcular cuánto de potencia tiene, si se puede hacer con cuánto de potencia, más o menos con qué potencia vas a encontrar en el mercado una electrobomba. Pues, vas a ir con ese dato y decir, ah, ¿sabes qué? Necesito que tú me vendas una electrobomba que tenga esta capacidad de bombeo. Ya, de bombeo. Y tienes que tomar en cuenta la, más o menos cuánta distancia va a impulsar la electrobomba y todo ello. Bueno, de todo ahí, de esa forma, tú vas a escoger una electrobomba mejor, mucho de más, con una funcionalidad que permita realmente garantizar la oxigenación y la distribución de la solución nutritiva en los tubos de cultivo. Fíjense, yendo con este dato, que nos sale 104 solamente para este módulo, para este también sería otro 104, pero seguramente tú, en el mercado, no lo vas a encontrar una electrobomba con 104 litros por minuto. Entonces, tú puedes redondear a un dato inmediato superior. Tenemos acá uno que impulsa 160 litros por minuto y una altura de bombeo capaz de subir 56 metros. Me parece muy buenísimo y yo me quedo con esto. No sé cuánto estará costando, probablemente unos 300 dólares, 400. No pasa de 300 dólares o tal vez unos 200 dólares, dependiendo en qué país o en qué ciudad te vayas encontrando. Este es más chico, ¿no? 40 litros por minuto y eso igual tú puedes escogerlo, ¿no? Pero eso te alcanzará a máximo unas dos bancadas exagerando o tal vez una y media, unos 15 tubos, 12 tubos o 20 tubos exagerando, ¿no? Pero no te recomendaría más de 15 tubos que tú vayas instalando esta electrobombita, ¿no? Que es de media pulgada, de medio HP. Pues estos son electrobombas que son una infinidad, ¿no? O sea, no voy a hacer publicidad de ninguna marca. Yo sé que hay muy buenas marcas y de todo en el mercado. Trate de comprar siempre una bomba que te dure bastante tiempo. Bueno, si tú ves acá, esta electrobomba, ella es demasiada grande. Pues sí, este es allá por San Salvador, es en Cusco, Perú. Es un invernadero que tiene una producción de más de 30.000 cabezas de lechuga mensual. Pues cada electrobomba abastece a 140 tubos. Pero si tú te fijas, la tubería de succión, donde succiona, es de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, siempre trate de instalar la tubería de succión de mayor diámetro. Y esta parte es la tubería de impulsión, donde va botando hacia los tubos de cultivo. Y aquí tiene un sistema de retorno. No sé si ves acá, es de una pulgada. Eso, vamos a decir, si esta electrobomba está abasteciendo a 140 tubos, y vamos a hacer que solamente cultivaste 5 bancadas o 50 tubos, y mandar todo ese gran caudal que bota, 900 litros por minuto, bota. Este es su caudal, esa es la... De 100 a 900 bota, ¿no? De 100 litros mínimo. Cuando bota 100 litros por minuto, es capaz de elevar 13.8 metros, ¿no? Cuando bota 100 litros por minuto, o mejor dicho, ¿no? Para no... La altura de bombeo máximo es 13.8 metros, casi 14 metros. Pero cuanto más altura bota, va a botar poco caudal, 100 litros por minuto. Ahora, si quieres que bote los 900 litros por minuto a su máxima capacidad, solamente va a hacer subir 6 metros. Eso significa, ¿ya? Eso significa, entonces, aquí claramente especifica, ¿no? Altura mínima 6 metros, altura máxima 13.8 metros. Entonces, por eso acá, cuando si tú trabajas con 5 tubos, ¿no? Prácticamente tiene que haber una reducción. O solamente estás trabajando con 20 tubos, pues pasó algo, estás limpiando y solamente te quedaron estos dos. Entonces, tienes 20 tubos, pues no vas a botar 100 litros o 500 litros a los 20 tubos, sino que lo vas a hacer reventar todas las micromangueras. Entonces, en ese caso, si hay, tiene que ver, se llama un aliviadero, un arredo, un ingreso hacia el reservorio, pero tiene llave de paso, fíjense, aquí tiene llave de paso para poder regular. Como en el anterior video, igual aquí, tiene esto llave de paso, fíjate, por acá, este tiene acá y regresa una parte para que pueda oxigenar y puedas controlar el flujo de agua. Bueno, como vi en esta parte, entonces necesita, pues aquí, instalaríamos una electrobomba de 160 litros por minuto. Me parece muy espectacular. Voy a limpiar la pantalla. Aquí, su motor de 160 litros por minuto. Aquí, otro, un motor de 160 litros por minuto. Otro motor, 160 litros por minuto, 160 litros por minuto, 160 litros por minuto. Esa es área de crecimiento de plantines. ¿Por qué está aquí dividido entre 5? Porque el año tiene 52 semanas y si tú dices, yo produzco mensual, pues un mes no tiene solamente 4 semanas, tiene 4.5 semanas. Entonces, o tal vez 30, 31 días. Por eso se hace, para una, organizar mejor tu sistema de producción, deberías dividir para semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y una semana quinta como una semana para que te permita rotar. Vamos a ver en otro video todo este tema de cómo debes programar tu calendario de producción. y hoy específicamente hicimos el tema de, dime cómo escoger una electrobomba para tu producción en el sistema hidropónico.